¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo gameplay de Far Cry Prime En este caso este, me contuve con algunas cositas y pues principalmente ya voy a hacer ya las misiones principales Ok, empecemos Me encuentro en casa aquí de Latin, grabando ya que precisamente mi PC no corre tan rápido Y pues a darle A ver Esta tipa está por acá Vamos mi lindo gatito Ok, ¿y cuál es la gran casa? Ok, hay que llegar a la zona Ah, este güey se muere mucho por su resistencia Claro que sí, claro que sí Ok, hay que llegar a ser un Mammoth Aunque tienen una bonita casa, pero me estoy muriendo otra vez Ah, no tiene resistencia este pobre bato No le voy a matar al Mammoth con poca resistencia ¿No mejoraste la agilidad de este güey? Chírate al máximo Pero es que tú no has dormido en unas horas Había una habilidad que cuando corres te daba más resistencia Muy bien, esto es como las empresas privadas A trabajar más de 24 horas al día Ok, ya llegamos A ver, veamos Atrae al Mammoth de los cazadores Ah, qué chingo Muy bien Toma ¡Córrele! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre, pobre mi gatito! ¡¿Qué es mi gatito?! ¡Pobre mi gatito! ¿Has escurrado contra el animal? ¡Ah! ¡Jajajajaja! ¡Mátalo por ahora! ¡Ah, yo voy a salvar a mi gatito! ¡Ay! ¡Contros! ¡Qué buen tiroso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! A ver si... ¡Ya tengo un... ¡Uy! ¡No! ¡Está muy cariño! ¡Jajajajajajaja! ¡Y! ¡Uy! ¡Lo siento gatito! ¡Oh! ¡No te voy a poder salvar! ¡Eras un gatito tan buen! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Nos vemos! ¡Hala bestia! Tremendo mi malejo Bueno, de momento ya sería todo aquí Para este capítulo de Far Cry, perdí a mi gatito, pero tengo un mamut Una por otra, yo soy el Oculto, nos vemos, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!